La Iglesia de Nominación Evangélica Alianza de Colombia ha empezado a tomar todas las medidas de prevención necesarias para evitar que sus asistentes corran el riesgo de contagiar el virus COVID-19. Nosotros ahora lo que estamos haciendo es ubicando a la gente en los sectores para tener reuniones en grupos pequeños. Sin embargo, los cultos se seguirán oficiando en grupos pequeños. Nosotros estamos pues acatando todas las órdenes que a nivel municipal y aún nacional se dan del cuidado que hay que tener con respecto a las cuestiones de salud. Estamos enfatizando mucho lo del lavado de las manos y en las reuniones que vamos a hacer pues vamos a tratar de ubicarnos a cierta distancia uno del otro. Es así como se aclaran los asistentes de la Iglesia de Nominación Evangélica Alianza de Colombia que los cultos o reuniones se llevarán a cabo los días domingo en horas de la mañana. Esas reuniones que vamos a tener son reuniones por grupos pequeños. O sea, no vamos a reunirnos en grupos grandes. Nuestra congregación, a Dios gracias, cuenta con una muy buena asistencia pero entendemos que ahora no lo podemos hacer. Entonces la medida que estamos tomando es que lo vamos a hacer por células. Le llamamos nosotros a la reunión de grupos pequeños. Gracias. 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 Gracias.